Se cumplió un año del hallazgo en el río Medellín del cuerpo de Miguel Ángel Castellanos, el joven de 16 años que fue asesinado en el suroccidente de la ciudad y lanzado al afluente. Sus familiares se reunieron hoy para rendirle tributo en el sitio donde fue encontrado el cadáver. Las aguas del río Medellín arrastran los presentes que familiares y amigos arrojaron al cauce, como un homenaje a la memoria de Miguel Ángel Castellanos. Hace un año perdimos a mi hijo, destruyeron una familia completa, destruyeron todos los sueños, todo lo que teníamos planeados, los sueños de él, sus metas, sus proyectos, y a mí, que era mi amor, mi hijo, era todo. El joven cruzó una frontera impuesta por los delincuentes en la zona sur occidental de Medellín. Habíamos preparado ir al barrio con perros, el general Camacho y todas las autoridades, ir a recorrer todos los territorios de Belén, Rincón, y se dieron cuenta las autodefesas gaitanistas y antes de que hiciéramos presencia, todas las autoridades y la comunidad sacan el cuerpo y lo tiran al río Medellín. Hoy levantamos la voz, levantamos la mano, con todo el amor y la esperanza de que vamos a llegar al objetivo y que Miguel va a poder descansar en paz, su familia. Su cuerpo fue hallado en el río a la altura de la plaza minorista. Por el amor y por la vida. Sitio que un año después recibió de nuevo a los dolientes para recordarle. Es doloroso, yo no había venido acá porque es doloroso la manera como terminó, de la manera que terminó. Es triste, pero igual seguimos clamando justicia, seguimos levantando la voz. Un homenaje para Miguel Ángel Castellanos que se extiende a todas las víctimas, cuyos asesinos han escogido el río como tumba.